Si en verdad las pandillas somaras ya no cometen crímenes en los municipios declarados por ellos como libres de violencia, el ejército no tendrá más que retirarse de estos lugares, según lo confirmó el titular de defensa mostrando cierta duda. Que si esto da resultado, digamos, no hay delitos, entonces nosotros estamos basados, establecidos, localizados en los lugares de mayor índice delincuencial. Por lo tanto, si en algún lugar no hay, pues se quedará la policía, digamos, algunos elementos de la policía y nosotros donde está el mayor índice delincuencial. En la actualidad son tres municipios declarados oficialmente libres de la violencia y la Iglesia Católica se mostró de acuerdo con la posición de la Fuerza Armada, pero consideró que la PNC debe mantenerse en cualquier zona del país. Por tanto, si ya estos municipios están libres de violencia, seguramente ya no es necesario que esté la Fuerza Armada en ellos. La policía me parece que por mandato siempre debe estar en toda la República, aun cuando los países son eminentemente pacíficos. Pese a dar este voto de confianza, el mismo arzobispo de San Salvador aún no comprende, a ciencia cierta, a qué se refieren con el término tregua. Yo incluso la palabra tregua me cuesta entenderla, casi no la entiendo porque a mi entender tregua solo es un momento, un momento, pero se supone que esto continúa, la palabra en sí. Con todo y sus dudas, Monseñor Escobar Ala se pronunció porque se perfeccione la tregua, ya que personas ajenas a las pandillas son ejecutadas por estos, como el caso ocurrido en Aguilar, donde una joven madre fue asesinada por la pandilla 18 este fin de semana. El representante de la Iglesia Católica espera que las pandillas o maras estén actuando con rectitud, pero sobre todo con honestidad, con el fin de liberar de la violencia a los 262 municipios que componen el país. Alfredo Villarreal, TN21.